Hola que tal mis amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo soy Antonef400 y en el día de hoy como pueden observar Regresamos a Minecraft en 10 minutos Y hoy tenemos un episodio super importante Ya que como habrán visto en el titulo Hoy vamos a estar buscando el portal Allen Para acabar con la vida del dragón de una vez por todas Evidentemente como pueden ver tengo algunos materiales preparados Sobre todo esto que están viendo por acá Que es 100% necesario Ojos de Ender que se hacen de la siguiente manera Tienes que tener balas de Blaze para hacer polvo de Blaze Es decir de esta manera haces el polvo Y con el polvo y las perlas de esta manera puedes hacer los ojos de Ender Que no voy a hacer más porque ya tengo suficiente Entonces también tengo por acá como pueden ver Bastantes pociones que quiero utilizar en el combate con el dragón Tenemos pociones de caída lenta y de visión nocturna Las de visión nocturna se hacen con zanahorias doradas Y la de caída lenta con membrana de fantasma Que he estado consiguiendo fuera de cámara Y otra cosa es que también gracias a lo que hicimos en el episodio anterior Conseguí velocidad del alma 2 Lo cual vamos a ponerle a nuestras botas para tener velocidad del alma 3 Como pueden ver me cuesta 27 niveles de experiencia Pero no importa porque esto es súper importante para mí Y de esta forma ya tengo las botas al 100% como quiero Entonces ahora mismo vamos a ir a por el dragón O más bien a por el portal No sin antes comentarles algo súper importante Y esto si quieres se lo pueden saltar las personas que no les interese Pero yo debo comentárselos y es que ya tengo disponible Todo lo referente a la monetización del canal ¿Qué significa esto? Que a partir de hoy ya están disponibles funciones como por ejemplo El botón de súper gracias que se encuentra en la barra justo debajo del título del video Que es básicamente una donación que se le puede hacer a los creadores de contenido Como una manera de apoyarlos También si hago algún estreno o en un futuro alguna transmisión en vivo También pueden donar en ese estreno o transmisión en vivo Es decir que hay varias funciones de donación además de anuncios y monetización del canal No estoy pidiendo que me donen Básicamente se los estoy informando para que sepan que ya está esa posibilidad Por si alguien quiere apoyar como creador Y quiere fomentar la creación de contenido en este canal Entonces vamos a venir hacia afuera Porque es muy importante hacer esto en un lugar al aire libre Por decirlo de algún modo Entonces vamos a venir por acá Vamos a pararnos justo aquí en medio Y lo primero que tenemos que hacer para saber en qué dirección vamos a caminar Es coger un ojo de Ender en la mano y lanzarlo con clic derecho Como pueden ver va justo hacia allá Ahora debería caer Evidentemente puede ser que se rompa en algunos casos Pero en este caso no se rompió ¿Qué quiere decir esto? Que ahora yo tengo que avanzar para allá recto completamente Es decir en esa dirección es en la dirección en la cual tengo que ir actualmente Que de hecho voy a coger un barco porque hay que ir navegando Entonces lo que voy a hacer es avanzar muchísimo más hacia allá Y les voy a explicar después cuando lleve un rato avanzando Qué es lo que tenemos que hacer Entonces cuando lleves un tiempo avanzando en esa dirección Lo que tienes que hacer es volver a lanzar otro ojo Para ver la dirección y cómo va Evidentemente tienes que seguir la dirección que te marca el ojo Y si cambia de dirección pues seguir la otra dirección que te muestre Así que básicamente lo que voy a hacer es estar avanzando durante mucho tiempo Hasta que haya algún cambio en el ojo Y cuando haya un cambio se los voy a mostrar Pero de momento simplemente lo que tengo que hacer es avanzar en línea recta Bueno mis amigos como pueden comprobar Después de haber avanzado durante un tiempo en aquella dirección de allá Ahora cuando el anzo del ojo va hacia atrás ¿Qué quiere decir? Que ahora tenemos que retroceder hasta buscar un punto En el cual el ojo vaya hacia abajo Es decir hacia el suelo Entonces básicamente tenemos que ir con el barco hacia atrás Porque me parece que va a estar debajo del agua Lo cual puede ser un poco complicado Pero bueno y poquito a poco ir tirando el ojo Hasta que llegue el momento en que vaya hacia abajo A ver si yo lo tiro por acá Sigue yendo hacia allá Vamos a seguir el ojo todavía Si lo tiramos por aquí Vuelve a ir hacia allá Es decir que me pasé bastante al parecer Ahora me marca a la derecha Bueno bueno me está haciendo dar unas vueltas increíbles Más o menos por aquí puede ser Eh sí por aquí porque ya me va para atrás otra vez Es decir que está justo por acá A ver déjame buscar el ojo porque está en el agua Y no lo quiero perder Voy a romper el barco y voy a ir nadando Porque creo que voy a ser más ágil Si lo hago de esta manera A ver vuelvo a lanzar de nuevo Y ya va hacia abajo Fíjense ya el ojo se queda aquí Que quiere decir que aquí justamente tenemos que bajar Voy a coger una pala momentáneamente Y vamos a bajar con mucha cautela de no ahogarme Vamos a ver si puedo bajar y llegar hasta la Stronghold Que es la dungeon justamente donde se encuentra el portal Y miren mis amigos De esta manera hemos llegado hasta la dungeon Donde se encuentra el portal Alain Ahora simplemente tenemos que dar vueltas por todo esto Hasta que aparezca el portal Que puede estar cerca o puede estar lejos Todo depende de lo que pase ¿no? Hola compañero ¿Qué tal está usted? Mira tenemos las librerías De aquí podría llevarme muchísimas librerías Pero no me hacen falta la verdad Así que de momento no me las voy a llevar Ya en un futuro si veo que me hacen falta me las llevo Pero deben saber que por aquí arriba siempre hay cofres Y por lo que veo está bastante interesante este libro Mira el paso al lado me interesa Pues perfecto me lo llevo Y no sé si por debajo hay algún otro cofre Si mira si se fijan por allá hay otro Ok vamos a ir para allá un momento ¿Y aquí qué tenemos? Aquí tenemos filo 4 y respiración Me lo llevo también Podría estar interesante Si la vida te da limones Haz limonada Y mira si pueden ver ahí Por ahí sigue la dungeon Es decir que por acá Me cago en los esqueletos Habría otro camino Por aquí no he pasado tampoco Bueno bueno por aquí me parece que me voy a perder Pero de una manera impresionante Hay muchísimos caminos Creo que conecta hasta con una mina Lo cual puede ser que se me complique Ok por aquí no está Así que tenemos que retroceder Y más o menos pasar Bueno por este camino no he pasado Estoy poniendo torchas por donde voy pasando Para no perderme Y saber que ya pasé por esa parte Mira por aquí no he pasado tampoco Por aquí tampoco Esa torcha se generó naturalmente Por aquí no hay nada Mira otro camino por acá Aquí esto no lleva a ninguna parte Y por aquí tampoco Pues por aquí tampoco es Ahora tenemos que volver hacia atrás Y volver a coger por el otro camino Esto es un poquito tedioso la verdad Pero vale la pena porque al final Ya podrás matar al dragón Cuando encuentres el portal evidentemente No encuentro nada de verdad Llevo un rato buscando Pero no encuentro nada Voy a tener que buscar la otra parte Mira ir por aquí más o menos Que creo que por aquí no he podido pasar Hay muchos enemigos como pueden ver Eso es debido a la oscuridad que hay en esta parte Y aquí está mis amigos Como pueden ver está justo ahí enfrente Vamos a tomar las coordenadas Que son muy importantes Por si queremos venir en un futuro Y por ahora vamos a llevarnos Las cosas que hay aquí No hay nada que me interese Así que perfecto Ya podemos entrar Primero que nada vamos a romper este spawn Para que no se generen lepismas Tenemos un ojo colocado No está mal Podría no haber nada Entonces voy a botar las cosas que no quiero Como por ejemplo esta antorcha Y voy a poner esto por aquí Esto por aquí de momento Y voy a sacar del cofre Las pociones que de momento me interesan Que son las de caída lenta Las otras de momento no Ya esa me la tomaré más adelante Entonces me llevo esto Y me voy a poner la manzana dorada por aquí Entonces vamos a poner esto por acá Y vamos a colocar todos los ojos Cada uno en su respectivo puesto Evidentemente Y de esta forma Abrimos el portal A la dimensión del end Entonces el barco lo voy a botar también Tampoco es que me interese demasiado No quiero tener tanto espacio Ocupado en el inventario Entonces nos metemos Y bueno como pueden ver Ya estamos aquí Vamos a subir hacia arriba Vamos a subir por aquí mismitito A ver si puedo llegar Hacia la zona donde está el dragón Esperemos que sí Desde ya Voy a irme tomando la poción Nada más que vea la superficie Voy a tomarme la poción De caída lenta Porque eso me va a permitir Caer lento Como el nombre lo dice evidentemente Y va a ser mucho mejor para mí Mira acabo de llegar Y ya estoy teniendo problemas Con los endermans Esto es increíble de verdad Yo no sé que le pasa A los endermans conmigo Pero les encanta el problema Les encanta Les fascina Entonces voy a poner Estos bloques por acá Y vamos a acabar Con este miserable dragón Si se fijan ahora Caigo más lento Gracias a la poción Entonces ya podemos empezar A destruir Lo que vienen siendo Las torres estas Para que el dragón No se regenere Vamos a tirarle A aquella por allá Si no me equivoco Estoy en dificultad difícil Así que el dragón Debería estar un poquito complicado O eso se supone al menos Así que esperemos Que sea un combate digno A ver por allá Rompo aquella No si le tiro así Cuidado con el dragón Perfecto Ahí estamos De hecho el aliento Me lo debería llevar Por si en un futuro Lo quiero para hacer pociones O algo Y de hecho me da un logro Y hablando de logros Me parece que hay un logro Que es mirar al dragón Con un catalejo A ver si hago así Perfecto Ahí está el logro Ahí lo tenemos Perfecto Entonces podemos seguir Con nuestra lucha tranquilamente Y ahora por qué me golpeas Hijo Si yo no te he mirado Yo no quiero tener Nada que ver contigo Yo no sé por qué Tanta furia Dios mío Tienen estos endermans Conmigo últimamente Vamos a ver si le doy A aquella allí No sé si le tiro Tengo ni la más remota idea Y tengo que subir Hacia las que están Enjauladas Allá arriba tengo que ir Si o si Bien rompemos aquella Ahora le tiramos A aquella de allá A ver si le doy No te metes en el medio Dragón del mal Vamos a subir Con mucho cuidadito Por acá Vamos a mantenernos Un poquito alejados También de la torre Vaya a ser que cuando Esto explote Me haga demasiado daño Perfecto Le tiramos una flecha Ahí estamos Me voy a subir aquí arriba Me cago en el dragón Que me está tirando Bolitas de esas de fuego A ver rompemos aquello Por allá de ser posible Se ha roto Perfecto Me queda aquella de allá Cuidado que el dragón no venga Muchísimo cuidado con eso Ok entonces Tenemos que ir Hacia aquella jaula De allá A ver voy a ver Si con una enderpearl puedo llegar Tranquilamente Si puedo llegar Entonces vamos a construir Por aquí Perfecto Rompemos esto Y le tiramos un flechazo Ahí estamos Y desde aquí Tengo que ver Que me queda Me queda aquella de allá Perfecto Y con aquella Supuestamente Ya deberían estar Todas las torres rotas Y solamente me quedaría Tirarle al dragón Y acabar con su miserable vida Mira está yendo para el centro Vamos para el centro A acabar con él Perfecto ¿Dónde está? Pírate que te reviento Pírate que te reviento Ahí estamos Perfecto Le damos por aquí Le damos Perfecto Me encantaría haber tenido Filo en la espada Pero la verdad es que prefiero Tener golpeo que filo Así que por eso me va a costar Un poquito más matar al dragón Con la espada Que lo que me costaría Si tuviera filo Por ejemplo La cola es el punto débil Hay que darle en la cola No sé por qué digo Que es el punto débil Me lo acabo de inventar Mira tenemos un enderpearl ahí Que voy a coger Porque uno nunca sabe Cuando le puede hacer falta Un enderpearl Perfecto Esto de la caída lenta Es espectacular Porque en cualquier momento Puedo saltar Y caer suavemente Es increíble De verdad Impresionante Le damos por acá Está bajando Vamos a aprovechar Que está bajando Y vamos a darle Amor del bueno Y sabrosongo Vamos a darle la vuelta Voy a comer un momentito Para hacer que me haga daño Y me reviente la vida Esperemos que eso no ocurra Le doy Le doy Perfecto Le voy quitando vida Los endermas me van a caer arriba Pero no importa Tengo que aprovechar El tiempo que tengo aquí Para acabar con el dragón Perfecto Y tengo que tomarme La poción de caída lenta Pero ya Porque si me lanza por los aires Me va a matar En cuanto caiga al suelo Así que mucho cuidado Caída lenta por aquí Me la tomo rápidamente Para evitar que me tire Ahí estamos Perfecto Y seguimos con el arco Con el arco Que esa es la clave Que bastante daño Lo estoy haciendo con el arco Perfecto Le doy Le doy Le vuelvo a dar Y ya ahí lo tenemos Amigos míos Tenemos La muerte Del dragón Hemos liberado Al em Y si no me equivoco Ahora lo voy a conseguir Bastante experiencia Ahí lo tenemos Perfecto Tenemos 40 niveles Por ahora 45 Miren que rápido Hemos recuperado Los niveles que hemos perdido Al principio Con el tema De ponerle velocidad Del alma 3 a las botas Entonces vamos a hacer lo siguiente Voy a ver si puedo quitar esta antorcha Subir por acá Vamos a tocar el huevo Se teletransporta Hacia aquí Y ahora vamos a hacer lo siguiente Quitamos esto por acá Colocamos aquí debajo Una antorcha Y quitamos este bloque Y tenemos también El huevo De dragón Y de esta forma Mis amigos Voy a despedir El episodio del día de hoy Creo que ha sido un episodio Bastante interesante Sobre todo Porque ya hemos conseguido Matar al dragón Que es lo que hace falta Para terminar el juego Entonces en el episodio que viene Iremos a la otra dimensión Aquella de allá Y estaremos consiguiendo Las elitras Las cajas de Shulker Y todo lo que nos falta Para terminar con la dimensión De Lend Así que yo por aquí me despido Y nos vemos En un siguiente episodio Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!